Y la doctora Teresa Ochoa, ella es médico pediatra, ella es directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Perona Cayetano Heredia, nos va a hablar sobre las vacunas que existen precisamente contra los virus papiloma humano. Doctora Ochoa, qué gusto de saludarla, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta, un gusto conversar con usted y con su audiencia. Gracias, ya hemos desarrollado el tema, ya sabemos que existe un grupo de estos virus que son causantes de cáncer y como son tantos estos virus se les conoce por números y hay dos de esos, que quizás sea la nota que mucha gente se sacaba en la escuela, el 16 y el 18. El número 16 y 18 son los que más casos de cáncer del cuello de cáncer causan y hay otros, el 6 y el 11, que causan las verrugas genitales. Cuéntenos, ¿cómo fue el desarrollo de esta vacuna? ¿Cuándo se hizo? Y acabo de decir que fue el año 2009 que se dio su autorización. Cuéntenos un poquito de estas vacunas que existen. Bueno, en general estas vacunas inicialmente y principalmente han sido desarrolladas, como usted muy bien ha dicho, para prevenir la infección por estos virus que a la larga pueden llevar al desarrollo de cáncer de cuello uterino, que es una de las principales causas de cáncer en las mujeres en el mundo y sobre todo en el Perú. Posteriormente, estas vacunas se ampliaron para tener otros serotipos, de tal forma que se puedan incluir no solamente a los virus que son más carcinogénicos, sino también a aquellos virus que se conocen que pueden producir otras lesiones genitales como las verrugas y que pueden ir con una carga de morbilidad importante, sobre todo en población adulta. Sin embargo, estas vacunas tenemos que recordar, como toda vacuna, lo que se busca es prevenir. Por lo tanto, su aplicación debe ser tempranamente, antes del inicio de las relaciones sexuales, porque así podemos evitar que estas niñas y niños, adolescentes, niñas y niños, puedan en el futuro contraer este virus y tener el riesgo de tener estas lesiones malignas. Y yo en realidad di una, no di bien la fecha, la fecha de aprobación, la primera fecha que se aprobó el Cardasil, que fue la primera de estas vacunas, fue en el año 2006. O sea, este año se van a cumplir 16 años ya que tenemos estas vacunas. ¿Y qué se sabe hacer que ahora que ya estamos con esto del COVID tan informados acerca de la eficacia y los efectos secundarios? Cuéntenos, ¿cuál es la eficacia de estas vacunas para prevenir el cáncer cuando se le aplica a los niños? No tengo conmigo los datos de eficacia de los estudios iniciales, pero sabemos que es bastante bueno y además también se ha estudiado la efectividad. Es decir, ya cuando se aplica a nivel poblacional, en la vida real, se ha visto que hay un efecto positivo siempre que se aplique a temprana edad. Inclusive podrían aplicarse años posteriores, pero lo importante, el concepto, como toda vacuna, es que tenemos que prevenir. Sí, efectivamente es bastante alto la efectividad, la eficacia de esta vacuna para prevenir el cáncer del cuello del útero en las niñas. Ahora, ¿quiénes son candidatos para ponerse esta vacuna, doctora Ochoa? ¿Niños y niñas o solamente niñas? A nivel nacional, no he revisado la norma técnica del año pasado, pero hasta lo que tengo entendido, en nuestro país solamente está indicada para las niñas. Sin embargo, en muchos países ya se está estableciendo la vacunación también para los niños, porque ellos también pueden ser portadores de una fuente de infección. A nivel nacional está indicado en las niñas, inicialmente se hayan establecido ciertas edades, pero lo que se trata es de hacer más bien vacunaciones en los últimos años de la primaria, ¿no? Perfecto. Y bueno, el internet nos da todo tipo de información. Yo tampoco tenía el dato que usted decía, doctora, pero aquí estoy viendo un estudio que se hizo en 1.7 millones de mujeres. Qué barbaridad, qué tal número tan grande. 1.7 millones de mujeres se hizo un estudio de 11 años y en estas mujeres se demostró una reducción del 90% de los casos de cáncer del cuello del útero comparando las vacunadas y las no vacunadas. O sea, así como estamos viendo COVID-19, 90%, bueno, esta vacuna da 90% de reducción de la posibilidad de desarrollar ese cáncer. Doctora, permítanos hacer una brevísima pausa para seguir nuestra conversación. En la transmisión estamos conversando con la doctora Teresa Ochoa y es médico pediatra, directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos conversando sobre las vacunas contra los virus papiloma humano. Ya nos ha dicho de que las vacunas son muy efectivas, las vacunas son seguras y ya tienen 16 años que se están usando en el planeta. Doctora, a pesar entonces de que ya tenemos esta vacuna y que se da para niñas a partir de los 9 años de edad, que también se puede dar a los varoncitos, pero en el Perú todavía eso no está reglamentado. En estos 16 años que hay de uso de la vacuna, esta vacuna ha tenido mucha resistencia por parte de muchos padres de familia. ¿Por qué ha ocurrido eso, doctora? Bueno, creo que son varios los factores, ¿no? El primero es porque recordemos que toda vacuna siempre puede tener algo de efectos adversos. Lo más frecuente, como con muchas de las vacunas, lo mismo que estamos viendo hoy en día también con la vacuna de COVID, es el dolor en el sitio de la inyección. Sin embargo, han habido algunos reportes de niñas que han podido tener algunos síntomas como que se desmayaban o que les sentaba un ataque de pánico y esto contagiaba a las otras niñas en el colegio, ¿no? Entonces, esto se sabe que no eran por efectos propios de la vacuna en sí, sino más por efectos psicológicos por parte de las escolares, de las adolescentes, ¿no? Entonces, eso generó un poco de temor por parte de los padres. En segundo lugar, porque también hay esta creencia que es una especie de mito que uno podría estar vacunando y dando rienda suelta a que los niños y adolescentes puedan empezar relaciones sexuales, lo cual es completamente lo contrario, más bien lo que queremos es tenerlos protegidos para su actividad sexual que van a tener de adultos, ¿no? Para evitar que en el futuro puedan contraer este virus y desarrollar una de estas complicaciones que es el cáncer de cuello uterino. Entonces, me parece que en general es por parte, en parte, por la falta de información y de educación a la población, ¿no? Sin embargo, los datos son contundentes, no solo de los estudios, sino también cuando se ha aplicado esta vacuna, como usted ha señalado, a nivel ya poblacional, los efectos son positivos. Entonces, igual como estamos hablando con las vacunas del COVID hoy en día, los padres tenemos que tener confianza sabiendo que la ciencia ha desarrollado estas vacunas con el objeto de prevenir estas infecciones y enfermedades que son tan importantes y que pueden tener secuelas tan, tan, tan severas como es el cáncer. Claro. Ahora, en nuestro país esta vacuna es una vacuna gratuita distribuida por el Estado, ¿cierto? Pero también, obviamente, el que puede pagar en clínica particular lo va a hacer. Y hay este mito que dice que las vacunas de las clínicas privadas son mejores que las que da el Estado. ¿Qué le puede decir a la gente? No, yo más bien a mis pacientes les digo todo lo contrario. Las vacunas que da el ministerio son muy buenas vacunas, son de alta calidad, adicionalmente que tienen muchos mejores controles de calidad, ¿no? Desde el punto de la cadena de frío, los almacenamientos, los controles que inclusive en algún consultorio privado de algún médico. Por lo tanto, la población tiene que entender que las vacunas que se distribuyen a través del ministerio no solamente son vacunas calificadas internacionalmente por la OPS, sino que tienen todo el seguimiento de control de calidad. Por lo tanto, son vacunas de muy buena calidad y tenemos que tener esa confianza. Muy bien. Otro de los mitos que circulan por allí es el que dice que las niñas vacunadas ya cuando crezcan ya no van a necesitar chequeos preventivos, ya no van a necesitar papanicolau. ¿Qué les dice a las personas que creen eso? Eso no es correcto, ¿no? O sea, yo creo que de todas maneras la medicina ha avanzado tanto y hemos mejorado la expectativa de vida gracias a que tenemos los controles preventivos. Entonces, el hecho de que se vacune a las niñas, a los adolescentes no exime que luego ya en la edad adulta las mujeres tengan que tener sus controles periódicos, sobre todo el papanicolau, que es tan importante para hacer una detección temprana y una intervención y un tratamiento temprano y evitar que esto progrese a más. Entonces, siempre los chequeos preventivos están indicados. Muy bien. Esta, la vacuna del virus papiloma humano, no sé, yo tengo entendido, me parece que se está dando ahora. Aprovechando de la vacunación de COVID, también se las está ofreciendo a las niñas en los puestos de vacunación, ¿cierto? ¿Cuántas dosis tiene esta vacuna del virus papiloma humano? Mire, inicialmente cuando la vacuna fue diseñada en los ensayos clínicos iniciales, se recomendó un esquema de tres dosis, ¿no? La primera dosis, la segunda dos meses después y la tercera seis meses después de la primera colocación. Sin embargo, han habido estudios posteriores que han mostrado que se tiene una buena efectividad de la vacuna con la aplicación de únicamente dos dosis. Y me parece que eso es lo que actualmente está vigente en el ministerio, excepto en personas con algún tipo de inmunosupresión que sí requieren las tres dosis. Exactamente. O sea que ahora que estamos tan bien informados con esto de las vacunas de COVID, yo creo que nuestros oyentes ya entienden mucho más fácilmente esta información que usted está dando. Dos dosis y la primera y la segunda creo que es a los dos meses de la primera, dos dosis necesita de esta vacuna del virus papiloma humano. Ahora, doctora, tenemos entendido que la primera vacuna que salió hace ya 16 años era contra cuatro virus. El 16 y el 18 que causan 75, 80 por ciento de casos de cáncer y el 6 y el 11 que causan las verrugas genitales. Pero ahora hay hasta de nueve tipos de virus, ¿cierto? Correcto, correcto. Cada vez lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el neumococo, que es una de las bacterias que yo conozco más porque hago bastante investigación de neumococo. Las vacunas han ido cambiando porque se va demostrando que existen otros serotipos, otros tipos que pueden ser importantes. Y en una misma vacunación se podría proteger contra múltiples tipos que no solamente, como mencionamos, están relacionados a protección de cáncer, sino también a otras lesiones genitales premalignas o no necesariamente malignas. Muy bien. Entonces, en suma, estas vacunas van a proteger a la niña que se va a vacunar contra el cáncer del cuello del útero en el futuro, pero también contra los demás cánceres, ¿verdad? Contra el cáncer de la garganta, contra el cáncer del ano, vulva, etcétera, contra cualquier tipo de cáncer causado por el virus, no solamente el cáncer del cuello del útero. Correcto, correcto. O sea, obviamente el más importante desde el punto de vista de salud pública por la frecuencia y la magnitud y el impacto que tiene en la salud de las mujeres es el cáncer del cuello uterino. Sin embargo, existen otros cánceres, no solamente en el aparato genital femenino, sino también existe cáncer anal, existe cáncer en la vulva, existen los varones cáncer en el pene. Entonces, la idea es poder proteger contra todos estos tipos de virus que sabemos que tienen un ron oncogénico. Muy bien. Ya estamos terminando el programa, doctora. En 30 segundos, la recomendación suya como mamá, como doctora, como científica, a nuestros oyentes sobre estas vacunaciones del virus papiloma humano. Sí, básicamente recordar a todos los padres de familia que las vacunas son la principal herramienta que tenemos en salud pública para poder prevenir y controlar las enfermedades. Gracias al desarrollo de las vacunas, tenemos niños cada vez más sanos y también adultos más sanos con una mayor expectativa de vida. Por lo tanto, tenemos que tener confianza en el desarrollo de la ciencia que ha permitido que tengamos estas vacunas que en caso particular del papiloma puedan prevenir que nuestros hijos en el futuro puedan tener estos cánceres que son tan malos y agresivos. Por lo tanto, llevemos a vacunar a nuestros niños, al igual que con papiloma, con todas las otras vacunas que tenemos en el ministerio. Fabuloso. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Que tenga buena tarde. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. La doctora Teresa Ochoa, médico pediatra, directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estuvo con nosotros.